Vamos bajando a Araba Que yo soy frío, que soy caravalí Pero orgulloso me siento yo así Han cogido la cosa Que va a seguir y se me agarran a mí Han cogido la cosa Que va a seguir y se me agarran a mí Que estoy de lujo desde el día en que nací Que el trabajar no lo hizo Dios para mí Que me tostaron como si fuera café Que me colaron y me grito que de Han cogido la cosa Que va a seguir y se me agarran a mí Han cogido la cosa Que va a seguir y se me agarran a mí Blanco, corrido, atleta Negra, corrido, arretero Blanco, secreto, doctor Y el negrito y el espantero Y el negrito y el espantero Y el negrito y el espantero Por eso le doy duro a los vuelos Y el negrito y el espantero Vamos a hacer la cuenta Y el negrito y el espantero Que cuando se trata la salsa, la rumba Yo sí soy salsero Y el negrito y el espantero Cuando suena como suena Me vuelvo sonero Y el negrito y el espantero Zapatero a tu zapato Lo que yo soy es rumbero Y el negrito y el espantero Rumba ¡Échale! Ningún gola salsa no lo pierna ¡Ahí nada! ¡ 마지막! ¡Forge fueaceda! ¡Forge fue escucha! ¡Hasta luego! ¡Forge fue Cantu! ¡Forge fue él! Que si no le vale nada, desbarro en la salida Hay gente que no ser negro, que cosa tan jodida Negro con negro, tratello, blanco sin grado, doctor Y el negro con negro, tratello Y el negro con negro, tratello Y esto es del titán de la salsa Alberto Barros ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Como el sol corriendo libre, sobre la clavefera, si hay una cárcel chistina, que el cielo no tiene vida, es donde va, 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 es donde va. Y no va, es donde 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 va ¡Buenas! ¡Que baile, que baile, que baile todo para su madre la bestia! ¡Que baile, que pan excepto la patria de los joelos! ¡Los amados, batallé, ¡Viva! ¡Los amados! ¡Buenas de los mağar, el oído y licitó, la muerte de la paz, ¡Viva! ¡Los amados, amados! ¡Buenas batalla! ¡Buenas batalla! ¡No me hagan y buenas de los costes! ¡Buenas batalla! ¡Puenas batalla! ¡Vaya! ¡Suavecito y ahora! ¡Lumpea! ¡Vario! ¡Lumpea! ¡Suelta la moneta! ¡Vamos! ¡Ay, moneta, ay, moneta! ¡No se vayan a margar! ¡Ay, basta la vida entera! ¡Ay, suelta la moneta! ¡Aaxa! ¡Ay, no se vayan a margar! ¡Ay, no se vayan a margar! ¡Ay, güey! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ah! Si no vas a olvidar Era un lunes por la sangre Te encontrabas en la playa Yo pasaba a tu lado Te llamaba tu atención En silencio no existía Mi energía te sentías Y repartó nuestras miradas Llegamente se encontraron Bastó una mirada Sentí que te amaba Faltaron palabras Para saber que te amaba Bastó una mirada Pequenas mías Un momento tan bello Difícil de olvidar No creía que existía Amor abrí De la amistad Pero al vivir La experiencia No tuve que acudir Por primera vez nos vimos Y al momento nos deseamos Y aunque no nos Conunciamos Sentíamos que Nos amamos Bastó una mirada Dí que te amaba Faltaron palabras Faltaron palabras Para saber que te amaba Bastó una mirada Su peguera es mía Un momento tan bello Difícil de olvidar Solo bastó Una mirada No faltaron palabras No faltaron palabras Bastó una mirada Simplemente 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 una mirada Simplemente simplemente una mirada Simplemente simplemente una mirada Para poder sentir sentir que te amaba Bastó una mirada No hizo falta ni una palabra Bastó una mirada Desde ese momento supe que eras mía Bastó una mirada Simplemente una mirada No faltaron palabras No faltaron palabras Para ti Belén Una mirada Una mirada Solo esto Una mirada Una mirada Una mirada Una mirada Fue un instante tan bello Una mirada Una mirada Y al momento nos deseamos Una mirada 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 Para poder sentir que te amaba ¡Vení! Una mirada Un extremista Una mirada Una mirada раз fel ¡Gracias! 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 ¡A la panela! ¡Y en abajo! ¡Sígueme el switch, tío! Y como me dice fruto, sigue lloviendo en Barranquilla, en Cali, en Nehuac, en Cartagena, en La Bella, en Tabo también. El piano lo dice con sentimiento. Tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú. Tú, tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú. El árbol de nuestro cariño se te dice canto porque no has sabido regarlo con el rocío de tu amor. Tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú. Tú tienes toda la culpa, toda la culpa la tienes tú. Tú, que la rama ya se torne en secas y ver lo pedoso que venga la quiero y la forme en carbón. Y no quedarán las cenizas que darán del árbol de nuestro cariño que desde muy niño lo pude sembrar. Y no quedarán las cenizas que darán del árbol de nuestro cariño que desde muy niño lo pude sembrar. Y no quedarán las cenizas que darán del árbol de nuestro cariño que desde muy niño lo pude sembrar. Y no quedarían de las cenizas que hay que hacer. Para Colombia entera, el hombre que vino de Vianja, el Pantera. Dime esa ojo. Oye, ese soñó Mario con la consola, tonto. Oye, ese soñó Mario. Oye, mamá mía, ahora te viene el Joey con sabor. Y treinta. Oye, mamá mía. 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 Oye, mamá mía.